Bueno compas, vamos a chequear los animales de mi pa Aquí están los papás del perro blanco que tengo Como ven, pues ahí está la mamá Por eso salió blanco el perro Acá están uno de los animales que tiene mi pa Sueltos Esta viene siendo una de las bronceadas También tiene una del monte, creo que la tiene encerrada Aquí está una, estas le llaman Royal Palm Aquí se oye el montón de pollos, ahorita les voy a dar de comer Ahí está Sí, pues tienen muchos pollos mi pa Todos estos son casi por los grandes Sí, porque él no crea aquí, Kiriki sí tiene Pero no No tiene para crear Acá tiene las Blancas Lakehorns que yo tenía allá en la casa Y también pues tiene otras diferentes aquí Como esta, esta sí es ponedora Estas son más de show Estas, estas sí ponen casi todos los días Y estas pues, ahí a veces en cuando ponen Pero creo que sí tiene por ahí unos Unos pollitos de ellos ya No me acordaba que tenía aquí unos Cornish Vamos a mirarlos Pero sí, aquí tiene unos Cornish mi pa De estos no estoy seguro si les ha sacado crías Últimamente Sí les ha sacado ya cruzados Se me entró una araña aquí en la oreja Así no se la come Que a veces se mueren Se mete ahorita en mi oreja Yo creo que de aquí de esta telaraña que se mira ahí Pero sí, de estos le ha sacado crías con pelones Vamos a mirarlos Si les podemos hallar Me acuerdo que me enseñó una vez Primero le voy a dar aquí de comer a estos que andan sueltos Voy a echarle un poquito Ahí luego le echo de otra Como mi vida Aquí sí tiene ahorita mucha hambre Aquí hasta tiene pollitos pelones sueltos Bien activos También tiene palomas sueltas Ahí se miran todas sueltas Esta que está ahí está en medio negra Creo que es de las Homers Aquí tiene una de las Creo que le llaman Owl O algo así, no me acuerdo bien Cómo se llama esta raza Pero esta sí me gusta Me gusta que tiene el pico Y acá tiene unas gigantes No me acuerdo cómo se llaman Estas Estas están grandotas Hasta se oye como que Las alas bien fuertes Acá de este lado también tiene Miren A mi padre sí le gustan mucho los palomos Creo que para acá se Se pueden Creo que para acá se pueden pasar Si le puso tela ahí Y allá tiene un agujero Onde pasa Oye aquí tiene coconitos Estos les nacieron el otro día A ver cómo les abre aquí Las que tenían lo que sí Unos sí andan como aguitados Estarían bien que se los quite Para cuidarlos separados Así por si necesitan un poquito de ayuda Pero sí Yo lo que pienso Que sí le están Un poquito más tapado Porque cuando llueve Pues ahí se pueden Se pueden mojar Y parece que se meten aquí Con esta gallina No estoy seguro Si está echada esa No Creo que ella lo sacó misma Y esto viene siendo De los bronceados también Ahí está una Coconut Rail Palm Entonces no estoy seguro Si son de las dos Porque sí son muchos coconitos Que se miran aquí Óyame ya aquí Los Cornish No el gallito más bien Es el que tiene Sangre de Cornish Con pelón Pero Esa viene siendo La mamá de él Oye esta viene siendo De las mías De las Bufflecorn Vamos a darle de comer Aquí está la coconut Vamos a darle ahí A los pollitos Mira aquí hay más pollitos No tienen comedores Entonces vamos a tirar ahí No más Acá están otros pelones Esa gallina No estoy seguro De cuál será Parece como si fuera Una suerte Acá hay otra gallina Con pollitos Sí pues mi papá Cría muchos pelones Y se miran varios Este se parece Que nací con las patas secas Unos pocos colones Me gusta ese que está ahí Se mira como colorado Luego que regrese de su viaje Este Te voy a preguntar A ver de cuáles son Aquí están unos Kikirikis Que nacieron aquí Creo que estos Vienen de unos huevos Que le doy a mi papá Ahí para que lo sacara Aquí Con las gallinitas Y creo que esos Son de ahí De mi criada Si no pues van a ser De unos faunways Que tienen Ya tenemos aquí La comida lista Para en este De cinco galones Este balde No me acordaba Que mi papá Tenía unos K.O. Shemo Tiene unos Búlicos Y se mira que Tienen varios pollitos De ellos Es una gallina negra Y creo que Una abuelita Que se me fue para allá Se me vio que tenían Aquí este perico Estoy diciendo De los Amazon Creo que de los Yellow Nape O algo así No me acuerdo bien Como se llama Esta raza Pero antes tenía Creo que Tres de estos Aquí tienen Uno de los fines Que le voy a dar huevos Para que lo saque Y ahí van ya Son como unos Nueve creo Pero si Bien activos Eso es lo que Notan los fines Son bien Un poco brutos Como si fueran Del monte Pero si Ya les dimos De comer Este apenas Acabamos de darle De comer Al resto De los animales Apenas llegó Mi papá También pensé Que se iba a tardar Vamos a ver Vamos a ver Aquí la cocinita Que hizo mi papá Y aquí Pues hemos hecho Comida O sea Así es Sí sirve para cocinar Y todo No más es como Para Pues como un lujo Entonces Aquí pues Cuando tenemos tiempo Aquí nos ponemos A hacer Este Una carne asada Unas tortillas Aquí está ¿Cómo se llama? Ni me acuerdo ¿Cómo se llama esto? Ahí pongan En los comentarios Pero sí Pues aquí tenemos Pues muchas Cosillas Que han Colectado Ahí se Mira los Vasos Los platos Este Cosas antiguas Que mi papá Agarra del trabajo Creo que esta Es una plancha Sí pues Buenas cosillas Y pues a ver Si uno estos días Hago un video Aquí Haciendo Pues una comida Ahí luego Ahí luego Lo van a mirar Bueno compas Ya llegamos Aquí a casa Este No grabé mucho Allá con mi papá Porque pues a la misma vez Estaba ocupado Ahí chequeando Los animales Y todo eso Pero ya que haya chance Vamos a ir a grabar Bien ahí Para que vean Todos los animales Que tiene mi papá Y pues enseñarle Allá en detalle Bueno compas Pues esto va a ser todo Para hoy Ahí estamos Hasta la próxima